Bueno mi gente pues aquí seguimos con los saludos para el señor Don Juan Vázquez por sus 50 años Aquí nos encontramos con la señora Nora que le va a dirigir unas bonitas palabras Se llama la vida, la vida ventajosa mi primo dice Pues aquí estamos acompañando a Juan Y que bueno que está aquí, gracias a Dios llegó con bien y está con su familia Muchas felicidades y que Dios le dé muchos años de vida al lado de su familia Muchas gracias Doña Nora y pues seguimos aquí con los invitados y amigos familiares de Don Juan Vázquez Seguimos aquí con la gente para que le sigan dando sus bonitos saludos Bueno aquí están uno de los familiares de Don Juan Vázquez Que también le va a dirigir unas palabras Hoy que venimos a felicitar a mi querido primo Ranchero Vázquez y a darle la bienvenida Porque tenía 18 años que no venía y ahora vino a celebrar sus 50 años Estamos muy contentos de tenerlo en casa, de tenerlo aquí con nosotros Y estamos los que lo apreciamos, estamos aquí con él pasando un rato agradable Gracias Saludos también para mi hermana Liliana García Vázquez hasta Iowa A mi hija Seidy, a mi yerno Trino, a mis nietos hasta Iowa También a mis primos Los Vázquez en Fort Worth y en Austin Saludos Muchos saludos para toda la gente aquí que se anima a mandar saludos a los Vázquez Y seguimos claro pasándonos la bonito con ellos Vamos a seguir viendo que familiares quieren decir algunas bonitas palabras A ver aquí nos encontramos con este señor que también nos va a dirigir unas bonitas palabras Para aquí para el señor Juan Vázquez que está cumpliendo 50 años ¿Cómo se le está pasando aquí en este cumpleaños? Muy bien, nomás un saludo para el primo Bienvenido a México y aquí a su tierra Claro que sí, aquí seguimos con los saludos para el señor Juan Vázquez que está cumpliendo 50 años Para toda la gente que se anime aquí a mandar saludos y felicitaciones para él Aquí los invitamos Y seguimos aquí pasándonos la bonito Con toda la familia y amigos Y aquí seguimos pasándonos la bonito en el cumpleaños del señor Con toda su familia y amigos aquí presentes Y seguimos aquí con uno de los invitados Este, para ver cómo se la están pasando en esta bonita fiesta ¿Cómo se la están pasando hoy en el cumpleaños de Don Juan Vázquez? Pues que nos la estamos pasando bien Y que le deseo muchas felicidades Y que estamos muy contentos por estar compartiendo con él estos momentos Muchas gracias Gracias aquí los invitados también mandando sus saludos y sus felicitaciones Y seguimos aquí con la gente invitándola a que mande sus saludos, verdad Que se les quite la pena y que nos apoyen aquí en sus felicitaciones con la gente Son los que tienen acá la cerveza Pues cómo se la están pasando el día de hoy en el cumpleaños de Don Juan ¿Cómo se la está pasando hoy? Yo mando un saludo para el señor Don Juan Muchas felicidades para el señor ranchero De aquí de parte toda la familia y amigos que estamos aquí reunidos Y saludos para los que se quedaron en la Unión Americana Claro que sí, aquí están las palabras y a divertirse hoy ¿Cómo se la está pasando hoy? Muy bien, muy bien Un saludo para todos los de Fort Worth, Texas Especialmente para mi jefe Marcelo Vázquez Ahí están también mandando los saludos a sus familiares y amigos que no están aquí presentes ¿Cómo se la está pasando hoy o algún saludo? Muy bien, muy bien Aquí mi familia Un saludo para mis carnales de Tipton, Georgia Hasta allá, USA Gracias Claro que sí, aquí también se me ha pasado decir un saludo de una de las familiares del señor Don Juan Dice, feliz cumpleaños para el señor Juan Vázquez Que Dios le dé muchos años más de vida, que se la pase de lo mejor Le desea a la familia Tobar Zúñiga Claro que sí, también aquí este saludo de la familia Tobar Zúñiga Y seguimos aquí con este hermoso día Pasándola con el señor Don Juan Vázquez en sus 50 años También síganos aquí en la transmisión en vivo En la página Centenario Films Que ahí estará también este lindo evento Bueno, aquí nos encontramos con el hijo de Don Juan Vázquez Mariano Vázquez, que también le va a dedicar unas lindas palabras a su papá Bueno pues, me siento bien feliz que al fin llegó mi jefe aquí a su rancho, su tierra Ya tantos años allá en el otro lado trabajando Para salir adelante, para ayudarnos a nosotros Y al fin llegó, sano y salvo Y aquí estamos haciendo una fiesta para que disfrute bien Y bueno pues, ya había tiempo que no había llegado aquí a ver su familia Pero ya andamos aquí, bien Para la fiesta Y a disfrutar de la fiesta, claro que sí Aquí están las palabras del hijo de Don Juan Vázquez Gracias por las palabras Bueno y aquí estamos con el cumpleañero Este, ¿cómo se la está pasando? Aquí estamos con el cumpleañero ¿Cómo se la está pasando el día de hoy aquí en su cumpleaños? Pues, muy feliz, contento Pues, más que nada porque pues, Dios me dio la... Se me concedió regresar aquí a mi tierra después de muchos años Y pues, estar con toda mi familia, con amigos, familiares Y llegar a esta fecha también Ya 15 años, pues no se dice fácil ¡Ah, 15 años no se dice fácil! Sí, así es Gracias Bueno, aquí estamos con las palabras del cumpleañero Y que se la siga pasando muy bien hoy en su día Y en familia de amigos y familiares Muchas gracias Saludos también para todos los que se quedaron por allá en... Pues, en Estados Unidos, en Austin, Dallas Por favor, a mis hijas, sobrinas Pues, a mis hermanos Marcelo El Borrego y al Toro Armando Vázquez Y pues, hicieron falta acá Pero, bueno, ya en otra ocasión A todos mis amigos que fuimos compañeros en los trabajos Amigos Y pues, los que no fueron amigos también, ¿verdad? Saludos para todos y bendiciones Que, pues, gracias a Dios ya estoy en mi tierra Dios quiera que también ellos un día puedan regresar Y con gusto, ¿verdad? Así como yo Sí, así donde radica cada quien en su tierra Porque es una bendición poder regresar Así es Bueno, aquí están las palabras Y pues, sigamos divirtiéndonos Aquí con la familia y amigos de él A ver, acá también está la señora ¿Cómo se está pasando el día de hoy? Pues, son gemelitas las niñas Muy bonitas Muy bien, nos la estamos pasando Gracias a Dios Este, pues, más que nada Darle gracias a Dios por esto de momento Porque, pues, sí, como acaban de decir Después de 19 años Mi esposo llega a su rancho Y me siento feliz por eso Más por él, ¿verdad? Por nosotros también Pero más por él, que Dios le da la oportunidad De llegar de pie Y gracias a Dios también por traerme estas hermosas nietas Que tenemos, que Dios nos ha bendecido por tener estas dos nietas Tenemos dos nietos también Gracias por eso también Gracias por eso también Porque también me trajo a mi nieto Luis Alfonso Gracias a mis hijas A Nereida Vázquez, su esposo Por todas las bendiciones que nos ha dado Gracias Y gracias también a todas las personas que nos acompañan hoy en este día Muchas gracias Bueno, aquí están las palabras de la señora A ver, ¿y cómo? Ah, es la tía de las gemelas También nos va a decir unos saludos que quiera mandar O algunas palabras Pues, mando saludos a mis hermanas Nereida Vázquez y Carolina Vázquez A sus esposos, Joe Noriega y Isabel Cruz Y no, pues, gracias a Dios Llegamos bien, a gusto Mi papá bien feliz Con mi mamá Ahí todo chiflado con ella Y no, pues, ando bien feliz Que ya están juntos Que pudo venir y a celebrar en familia aquí Bueno, pues, aquí la familia está muy feliz Ya que hacía años que no veían a su papá A su familiar, don Juan Vázquez Y, pues, gracias a Dios Que aquí con su familia de acá, de su tierra Que ya la extrañaba mucho Gracias a Dios que llegó con salud Y, pues, que le siga dando muchos años más de vida Para Marcelo Vázquez Por esto viene Para Julio Vázquez Para todos los muchachones Mi primo, para Lorenzo Vázquez Para la familia Vázquez La familia García La familia Zúñiga Presidente de mi primo Por esto viene para todos Y cada uno de ustedes Ok, pues, ahí vamos a conocer Para la familia Vázquez Que se llama Cobrón y Mago Mi primo, dice Porque aquí está también Aquí está también la señora Que va a mandar unos bonitos Para mis hijos Que se encuentran aquí a su lado Muchos saludos Y, pues, aquí están los saludos Para sus hijos Seguimos aquí Esperando a que la gente Amoyen sus saludos Hay que celebrar No importa el motivo Por eso del gusto Pinto por los damas Y por los amigos Así como los caminos No tengo tido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirse Y al perder la vida No hay emociones ¡Viva la familia Vázquez! ¡Viva la familia Vázquez! ¡Viva la familia Vázquez! ¡Viva la familia Vázquez! Pero que tanto es cantito No hay nunca de vino No hay nunca de vino No hay nunca de vino Para mis amigos Si a cuanto no hay dinero, que eres referido, ser agradecido No tengo tres sensibilidades, de negar amistades Seré el corazón, no las cantidades, de arriba y de abajo Yo nunca me rajo, pues ahora es mi clase Ahora que aquí estoy parado, ya me viene el pensamiento De lo que me acuerdo, y que me quisiera Hoy me tomo un trago, y mi opa al cielo, llevo su recuerdo El ron y palo, mi hermano, se llama mi primito Por allá los muchachones que lo estamos invitando Por allá la raza de Fort Ball, la raza por allá De todo Texas, mi primo, le enviamos el cordial saludito Con las chiquitinas, no se vengan a visitar Ok, se los doy para Roscolo, por ahí que No se ven por allá ando borracho, Roscolo Ok, y vamos, vamos, a seguir, a seguir continuando Con muchos más y más teminitos, por ahí que tenemos en el repertor Ok, un saludo bailecito Para festejar los 50 aniversarios del buen amigo Juan Vázquez Música ¡Gracias! 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 ¡Dame galleta! ¡Dame galleta! Y el cordial saborito vamos a manejarme en bases ¡Será bonito! ¡A la morenita Zúñiga! ¡A la más grande que quieras! 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 Vamos a unos breves descansos del estilo y a la manera de Diamantes del Norte, es para el buen amigo Layito, chele compa Layito, por ahí de los Semitas Inmortales se llama lo mejor, lo mejor de mis tragedias mi primo. Tuve ganas de buscarte y me agoté, tenía ganas de tenerte entre mis brazos, pero luego me acordé que es casi joven y me puse hasta las chancas de borrachir y a borracho no me pude conterer y me fui a rozgar mor en otro brazo, pero solo un par de cuadras que miré, mis sentidos en la calle se quedaron. Al despertar, abrí los ojos, yo no he pensado bien, sentí una paz viviente de mi corazón, por honesto, me pensaba que estaba muerto. Esa mujer, sin conocer que mi rango era tristeza, no imaginé que aquella noche de dolor se convirtiera en lo mejor de mis tragedias. La música que está en la calle de la calle, se quedara con la calle, y me parecía que quiero perder la mañana de las chancas de borrachir y me cantaba con la fe en la calle y he presentado con los dos, 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 con los dos. Esa mujer, sin conocer ni mi arrancó de la tristeza Imaginé que aquella noche de dolor Se convirtiera en lo mejor de mi tragedia Regresamos, que no nos debemos Regresamos, regresamos Y aguante de corte para ti Regresamos, regresamos Bueno, pues aquí seguimos en el cumpleaños de Don Juan Pásquez Y pues el grupo Diamante del Norte ya acabó su primera tanda Y pues ahorita vamos a ver cómo se están pasando el día los del grupo A ver los del grupo Diamante del Norte, cómo se le están pasando Todos que hablen aquí, ¿no? Sí, de uno por uno, ¿verdad Don Juan? Quiere las palabras también del grupo Una mentira que digan, ¿no? Sí, cualquier mentira A ver, empezamos A ver, aquí empezamos con... ¿Cuál es su nombre? Me llamo Adrián Hernández Pues aquí estamos festejando al buen amigo Juanito, ¿ah? Se aventó, este... Pues un largo tiempo y gracias a Dios, regresa con bien, este, a su tierra natal Ya que sus 19 años, pues, verdad que no son en vano Y pues le damos la bienvenida y también, gracias también, este, por la invitación para venir a festejar su 50 aniversario Gracias Aquí tiene las palabras Don Juan, a ver, ¿quién sigue del grupo para...? ¿Se están escondiendo? Sí, se esconden, se esconden Andan acá checando el sonido, ya que les estuvo... dicen que les estuvo fallando un poquito por la luz Pero pues se oía muy bonito ¿Cómo se le está pasando el día de hoy? Pues aquí lo estamos pasando bien este día, en este cumpleaños de Don Juan Vásquez Este, por aquí... Gracias a él, por aquí estamos trabajando con él este día Por aquí estamos, muy bien con él este día Gracias Pues aquí están las palabras, aquí seguimos también con el Señor ¿Cómo se le está pasando el día de hoy en esta...? Me lo estoy pasando muy bien, muy contento aquí con estar con el hermano Juan Este, aquí conviviendo con él, va, en su cumpleaños Estamos muy contentos, muy a gusto y esperamos que síganos adelante, echándole ganas Claro que sí, este, y sigue aquí este Martín A ver, Martín, ¿cómo te le estás pasando hoy? El Junior Zúñiga de Irajusia No, pues de lo mejor, gracias a Dios, este, pues ayer trabajando con Diamantes del Norte igual hora Diamantes del Norte presente Este, mil gracias por la invitación a la familia Vásquez Y especialmente para el ranchero Bueno, lo conocemos, va Juanito, ¿verdad? Aquí lo tenemos presente Este, el ranchero Este, muchas felicidades, que se la pase de lo mejor Gracias, gracias Que es bueno que haya vuelto otra vez a su tierra natal Y pase de lo mejor en este día y pues todos los días, en los días que esté aquí, en los días que esté allá Y, en los días que regrese otra vez, este, de mi parte, pues muchas felicidades, que se la está pasando a lo mejor, este, y que más, pues hay que divertirse Saludos cordiales Saludos cordiales A mis sobrinas Y, en los días que estará viendo en la transmisión en vivo, en Facebook, en el canal Centenario Films Ahí, para que manden también sus saludos y estén como presente en la, en este evento, en esta fiesta de Don Juan Vásquez Y sigamos divirtiéndonos aquí Bueno, aquí tenemos a la acordeonista del Grupo Diamantes del Norte, pues la, la princesa del acordeón aquí, como dicen Este, como te la estás pasando aquí en esta fiesta Muy bien, sí, muy bien Unas palabras aquí para el cumpleañero, que, pues No, pues que se la pase de lo mejor y que se la pase muy bien y gracias por la invitación Bueno, aquí están las palabras de Estrella Este, pues sigamos echándole ganas Gracias Gracias Gracias